Tenemos que dar todas las garantías posibles de que estemos dentro de la legalidad y de que estemos dentro de los parámetros que nos marca la legislación. Yo tengo aquí, José Domingo, una serie de denuncias que hemos recabado con respecto a estos planes de impacto medioambiental. Yo no sé si usted estaba al tanto de una denuncia que se hizo efectiva con registro de entrada este año, pero que se refiere precisamente al impacto de los aerogeneradores, donde se detectaba una interferencia perjudicial relativa a un radioenlace de servicio fijo en el municipio de Puerto del Rosario. Que esta interferencia, además, se estima que es debida a la obstrucción, es decir, a la obstrucción radioeléctrica, para que todo el mundo no se entienda, que desde que estos aerogeneradores se han puesto o se han posicionado en un determinado ángulo, los medios de comunicación, y este no está exento, y la televisión no está exenta, sufren constantemente interrupciones, interrupciones que no podemos en ningún momento solucionar. Y que este generador pertenece, como bien sabe, a la empresa Naturgym, y que, bueno, pues se han adjuntado. Esta denuncia se ha hecho efectiva, me gustaría saber si estaba al tanto, de un informe que, además, ya anunciaba en su día que este tipo de cuestiones podrían suceder. Y cuando hablo de una antena de radio, hablo de una antena de televisión, también hablo de un servicio de telecomunicaciones insular, como pueden ser los servicios de emergencias, como bien puede usted conocer. Es decir, puede haber una pérdida de señal por obstrucción en el conjunto de aerogeneradores, que al tomar cierta posición obstruyen, como vemos, estas comunicaciones. Fue algo que, además, como digo, hay un informe que ya lo anunciaba, y que decía que entre la infinidad de cuestiones perjudiciales que podría haber si se instalaban, este era uno de ellos, por no hablar también de lo que estaba ocurriendo con las aves. E incluso un recurso, que lo tenemos aquí, un recurso que procede del año 2017, donde se está pidiendo la revisión de ese estudio de impacto medioambiental, donde ya se anunciaba que la presencia de parques eólicos afectaban también a radioenlaces en la zona de Temejereque y también en Puerto del Rosario, en la red de transporte de telecomunicaciones de la isla. En fin, tengo toda la documentación, como ve, que me la he traído, simplemente para preguntarle, ¿ustedes, desde la consejería, estaban al tanto de que esto podría ocurrir y se lo han saltado por los aires? A ver, Nuria, esa declaración de impacto de esa instalación fotovoltaica fue tramitada en la legislatura pasada. Sí, eso no tiene nada que ver. Ustedes no pueden dejar de asumir lo que han hecho desde otra legislatura. Claro, pero una vez se apruebe la declaración de impacto ambiental por el órgano competente, con los informes que había, entiendo que fue otorgada por otro estamento antes de nosotros llegar. Evidentemente, la ley de impacto, es decir, nosotros no tenemos ninguna ley de impacto de Canarias, sino utilizamos la estatal de carácter básico como supletoria. Por lo tanto, la 21-2013 establece que hay que comunicar a las distintas administraciones y a los distintos órganos afectados la instalación de esas. Yo no sé si en su momento, en el periodo de información pública y de alegaciones, en este caso, pues, las empresas que tú me comentas de radiofrecuencia para la emisión hicieron sus alegaciones o no. No sé el expediente porque no lo conozco en rotundidad, evidentemente, ese expediente. No, como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tampoco ni siquiera se personó, pues, quizá, le quería preguntarle directamente al gobierno de Canarias. Pero eso habría que coger ese expediente, examinarlo, mirarlo. Hay una denuncia. Y ver si, sí, pero hay que ver si esa denuncia es posterior o hubiera una alegación en el periodo de información pública. Eso es lo que no sabemos. Por lo tanto, es una cuestión... ¿Las alegaciones tendrían que haber sido realizadas desde el propio Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario? No, es decir, cuando está en la información pública, cualquier ente administrativo puede presentar una alegación al respecto. Y esas alegaciones que... ¿No le parece sorprendente que el Ayuntamiento no haya presentado ningún tipo de alegación contra ese parque eólico? Pues, no lo sé. Eso fue en la legislatura. Vuelvo a decir que fue en la legislatura. Simplemente su opinión. Me gustaría... Usted conociendo ahora mismo, como conoce, como director general de Transición Ecológica, conociendo todo lo que está... ¿Le sorprende? Me sorprende. Pero bueno, no lo sé los motivos. ¿Puede verse a intereses que tengan que ver con el suelo? Pregunto. Pues hay tantas cosas, porque date cuenta que ese parque tuvo una declaración de interés general. Por lo tanto, la parte, en este caso, que corresponde al planeamiento, hay que modificarla y hay que adaptarse. Por lo tanto, recordemos que casi todo eso. Y que en Canarias 19 parques se aprobaron, incluso si en el trámite ambiental, también. Eso estamos hablando en la legislatura pasada. Cuando había otro consejero, en este caso de la parte de Transición Ecológica, bueno, en este caso de Industria, porque Energía pertenecía cuando eso a esa consejería, ahora no, ahora Energía pertenece a la Consejería de Transición Ecológica. Por lo tanto, habría que ver analizado todas esas circunstancias y en su momento. Pero está claro que la ley de impacto pone exposición pública, hay que hacer las alegaciones, hay que comunicar a las administraciones implicadas y esas administraciones implicadas tienen que emitir los informes que consideren correspondientes y, a partir de ahí, el evaluador, cuando está haciendo eso, debe de tenerlo en cuenta y lo debería de haber reflejado. Yo no sé si ahí no ha habido ninguna, no hubo ninguna alegación al respecto por parte de lo que me comentas, porque me resulta sorprendente. Ya he oído que hay problemas con la señal del 112, que es un servicio básico y elemental. Pues imagínese. Creo recordar que había oído que si tuvieron que rodar uno de los generadores para evitar la del 112, porque algo creo que... El informe está aquí. Se trata de una obstrucción producida por la instalación de un conjunto de aerogeneradores de la empresa Atuji. Sí, 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 yo te completo. Y no hay ningún tipo de movimiento. Esas instalaciones estaban antes. Esas instalaciones estaban antes.